Ayer hablé con un hombre de diente de oro y me pienso cansar Ayer hablé con un hombre de diente de oro y me pienso cansar Ayer hablé con un hombre de diente de oro y me pienso cansar Cuidado que ella hermanita sea un hombre de diente de oro Cuidado que ella hermanita sea un hombre de diente de oro Ayer hablé con un hombre de diente de oro y me pienso cansar Ayer hablé con un hombre de diente de oro y me pienso cansar Su rostro es un fácil tocarlo, su apuesta figura me va a embarcar Cuidado que ella hermanita sea un hombre de diente de oro Cuidado que ella hermanita sea un hombre de diente de oro y me pienso cansar Cuidado que ella hermanita sea un hombre de diente de oro y me pienso cansar la puerta, a irme tranquila y me quedé, pero tranquila mi mamá, no me amores mi papá, oye que se vaya con la banda, y que el diablo que no, que no se quita conmigo, que se vaya con la banda, que la puerta, oye que se vaya que se vaya, que se vaya, que el diablo que da la puerta, que el diablo que da la puerta, oye que el diablo que te ha ido, que se mira con esa manera, aguas, explícastedos niños, agua, Cosa seria Soga, soga 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 Soga